6.3 Presidente, empiezo por darle las gracias por escuchar la FM y leer mis opiniones. Quiero decirle que todos los colombianos queremos que los más viejos tengan una pensión digna y ojalá mucho más que digna. Todos queremos que quienes no tienen, tengan y vivan libres, con recursos y en paz. Pero eso no lo logra su reforma, ni es lo que usted aparentemente está buscando. Señor Presidente, a la gente no se le miente. A la gente hay que decirle la verdad. Nuevamente, usted ha planteado una dicotomía moral que escondería otras intenciones. Las reformas a la salud y pensional que usted pone sobre la mesa no son, como asegura, la lucha para darle una pensión a los abuelos desfavorecidos. Al menos en el caso de la pensional, la reforma parece, en realidad, una estrategia para quedarse con ahorros de los colombianos. Usted plantea que oponerse a su proyecto de ley es estar del lado de los ricos y en contra de los pobres. Eso no es cierto. Usted manosea el argumento para blindarse moralmente y descarrilar a una población que, no sin razón, busca soluciones a sus problemas más apremiantes. La reforma pensional le quita la pensión a los más jóvenes. Es insostenible, inconstitucional y nos regresa al fracasado Instituto de los Seguros Sociales. Es un desastre económico y social disfrazado de justicia social. Es populista. La reforma es una traición a los jóvenes, incluidos quienes vehementemente lo defienden en las redes sociales. Presidente, permítame, me explico. Primero, como usted bien sabe, el sistema pensional es una pirámide que funciona siempre y cuando existan más cotizantes que beneficiados. Su propuesta busca subsidiar personas que nunca cotizaron, aumentando drásticamente la punta de esa pirámide y recortando la vida del sistema. Presidente, su propia ministra de Trabajo ya ha aceptado que en 15 años va a ser necesaria otra reforma. Ayer, en entrevista radial, el propio director de Colpensoñas coincidió en que su reforma no arregla el problema. Su propuesta le da recursos a los más necesitados de hoy, a expensas de los jóvenes, sin esfuerzos para aumentar el número de cotizantes, algo que sería determinante para la sostenibilidad pensional del país. Dos, la reforma es insostenible económicamente. Cálculos de su propio Ministerio de Hacienda concluyen que el sistema actual tiene un déficit de 120% del PIB, mientras lo que usted propone aumenta ese mismo déficit a 190%. La plata no alcanza hoy y mucho menos va a alcanzar mañana. Tres, la reforma es inconstitucional porque crea nuevos impuestos. Presidente, usted sabe esto. El artículo 84 propuesto grava las pensiones superiores a 1.000 UTV, es decir, 2.5 millones de pesos. Lo que no solamente desconoce el artículo 154 de la Constitución que sostiene que los proyectos de ley relativos a los tributos iniciarán su trámite en la Cámara de Representantes, sino que también ignora que esos pensionados ya pagaron impuestos. Cuatro, la reforma entrega dineros al Estado como si este fuera un gran administrador. Usted ignora convenientemente que el sistema mixto actual, el actual, es consecuencia del fracaso del Seguro Social y nos regresa al origen del problema. El Estado no sabe administrar. Entre otros factores, por ignorancia, incapacidad, nombramientos erróneos, dogmas de las políticas públicas, a estas alturas del año, su administración, su administración, solo ha podido ejecutar 4% del presupuesto. Si usted realmente quisiera solucionar los problemas que plantea el presidente, hubiera podido hacer dos cosas muy sencillas. Uno, ponerle límite a las pensiones y dos, crear subsidios para los menos favorecidos. Usted confunde subsidio con pensiones. En conclusión, presidente, la reforma no es por amor al marrano, es por amor a los chicharrones. Como en Caperucita Roja, usted estaría creando un lobo hambriento de dinero, disfrazado de pobre viejecita, para quitarle las pensiones a los cotizantes más jóvenes y eventualmente quedarse con el botín. La pregunta es, ¿para qué tanto dinero? En menos de un mes, presidente, usted se está quedando con los recursos del sistema de salud, ahogando las pensiones e interviniéndolas, y ahora va por las pensiones. Según datos del informe del sistema financiero de la superfinanciera, el Estado administraría 341 billones en pensiones. 341 billones, con un umbral de cuatro salarios mínimos. Y los giros de las ADRES a las EPS intervenidas en febrero fueron de 1,66 billones. ¡Un platal! ¿Cuál es el plan? Hay que decirlo así de claro. Acá estarían condenando a la clase media y a todos los trabajadores jóvenes que hacen parte del sistema. Eso no se llama justicia social. Me pregunto, ¿Serán las pensiones el efectivo para hacer campaña y asegurarse la permanencia de la izquierda en el poder, como usted lo ha venido anunciando? Finalmente, presidente, el cambio de condiciones que planteó usted en su pasada locución presidencial es una mera traición política. Luego de pactar con los senadores que el umbral de la cotización para pensiones era de 2,3 salarios mínimos, ahora lo desconoce y propone que sea de 4. ¿Le clavó usted un cuchillo en la espalda a los liberales que confiaron en usted? Presidente, espero en realidad que responda a estas palabras sin usar el lenguaje del odio y la división. Los presidentes, por definición, deben ser grandes hombres que no sucumben en el lenguaje de la violencia. Todavía le queda poco más de dos años para hacer historia por lo bueno y no por lo malo. Recuerde usted todavía que puede ser ese primer presidente de izquierda que nos gobierna a todos. No la pide, presidente, lo que le queda de su gobierno en confirmar nuestros más grandes temores y darnos completamente la razón. Se lo juro, presidente. Por el bien de Colombia, espero estar inmensamente equivocado. Me alegraré de estarlo. Presidente, finalmente, sus ataques no los tomo de manera personal ni como herramienta para victimizarme. Yo no soy la noticia, ni lo que importa, mi familia tampoco. Los tomo como validación de lo que que decimos importa y representa a millones de personas. Mi objetivo es controvertir en un tema en donde cualquier colombiano tiene derecho a tener una opinión libre. Esta es la mía, es mi opinión, con respeto, con vehemencia, sin agendas y con la certeza de que tal y como lo vimos en las marchas del fin de semana, mis palabras sí representan a millones de colombianos. Finalmente, este es el periodismo que vale la pena. El que enfrenta a los poderosos como usted, dándole voz a los que no tienen voz. 611 La verdad es que no es el periodismo que vale la pena. La verdad es que no es el periodismo que vale la pena. La verdad es que no es el periodismo que vale la pena. La verdad es que no es el periodismo que vale la pena. La verdad es que no es el periodismo que vale la pena. La verdad es que no es el periodismo que vale la pena. La verdad es que no es el periodismo que vale la pena. La verdad es que no es el periodismo que vale la pena. La verdad es que no es el periodismo que vale la pena. La verdad es que no es el periodismo que vale la pena. La verdad es que no es el periodismo que vale la pena. ¡Gracias!